Luego de cuatro funciones a casa llena, llegan a la zona oriental. Humor Mañanero, el elenco de Humor Mañanero. El Nagüero, Ariel Santana, Manolo Zuna y Bolívar Valera el Bol. Caribbean Cinemas de Megacentro, 9.30 de la noche. Humor Mañanero llega a la zona oriental, viernes 19 de octubre. El Nagüero, Ariel Santana, Manolo Zuna y Bolívar Valera el Bol. Boletas a la venta en la boletería del cine de Megacentro y en CaribbeanPay.com El Cardi B, por su manera espontánea de ser, ha sido vilipendiada en algunos casos, muy criticada. Sin embargo, también ha mostrado la noticia como que es chévere, humilde, ella. Natural. La gente del Goldilafra que se la comieron. Sin embargo, ella la abordaron y ella le mandó fue besos a ellos, besos y cariño para mis amigos. Yo no sé si ella sabía a quién era que iba a traer. No, no, ella dijo que sí, que ella se crió viendo el gol de la flaca. Le dijo viejo. Le dijo viejo a los dos. Yo siempre la veía, muchachita. De niña yo era loco con el gol de la flaca. Ahí lo tuyo en pista. Ella no es fácil, ella no es fácil. Mira. Nagüero, a ti que te gustan ese tipo de cosas. ¿Qué cosas? Porque otra vez está haciendo otro challenge, la chanty, bailando, mata. ¿Tú lo vas a hacer, Nagüero? La chanty está activa, aparece donde quiera bailando, baila. Pero que ella hace televisión y ya la invitan. Y mira, yo la quiero mucho y la aprecio, pero Dios mío. ¿Y qué es lo que pasa? Tiene un pie turco y otro pie americano. Hay cosas que la gente no ha entendido. Está la pegada por admiración. Cuando tú te haces viral porque algo gusta. Y está la otra de cuando la gente se está burlando de ti. ¿Cuál es el caso de ella? No, yo te voy a poner otro. Es como tú dices, siete pollos se pegó porque daba risa o porque gustaba. Escubidú papá se pegó porque daba risa o porque gustaba. Y está el caso del baile de la chanty. ¿Cuál es el caso del baile de la chanty? ¡Ay, no te amas! Escubidú papá. A propósito del baile y justamente histórico lo que ha pasado en Puerto Rico. Que yo no creo que se pueda transpolar y ver un ejemplo aquí en 20 años. El senador de Puerto Rico le ha pedido a Bad Bunny que abra una nueva fecha. Porque dice mucha gente. Él es presa. Estoy muy orgulloso de ti por lo que ha logrado. Pero mucha gente no va a poder verte que quiere verte porque ya está soldado. O sea, una fecha full, la otra también. Y él, señores, Ricardo Rosselló felicita a Bad Bunny y le pide, él, él, que abra otra fecha. Por eso es una cosa histórica. Mira, si los conciertos lo hicieran en Santiago, Abel lo hiciera. Pero oíeme una cosa, eso es cierto, porque Abel es muy bueno. Si los conciertos fueran en Santiago, la arena de Santiago, Abel le pidiera. Abel le pide. Pero oigan esto. ¿Qué habrán fecho? A propósito de eso, dos elementos. Y es el hecho de que publicó nuestro hermano Molusco un comentario que hizo un seguidor de Bad Bunny, donde insulta a Bad Bunny. ¿Cómo? Dice, desgraciado, tú eres malo. Tú no piensas en tus seguidores. Tú pones en concierto un jueves, sabiendo que uno tiene que trabajar otro día. Oye, es verdad. Tú eres malo. No perdido. Pero hay un dios allá. Oye, ¿hasta dónde se fue? Esa la pagas tú. De maldad lo hiciste. Que te lleve la competencia de Dios. Por ponerle ese día. Pero comiéndose. Por eso es que él comió. A su artista favorito comiéndose. Que yo espero en Dios que eso tú lo pagues. Y yo trabajando y tú. Él no se llama el conejo bueno. Él es malo. Que, por cierto, están vendiendo estupefacientes con la cara de Bad Bunny. ¿Cómo? Sí. Aquí está la foto y todo. Míralo ahí. Le quieren hacer daño. Sin pagar el rollo ya el día. Míralo ahí, con la cara de Bad Bunny. Ahí está. Es un crédito de la gente. Ah, no, pero hay que demandarlo, hay que demandarlo. Ahí están vendiendo eso con Bad Bunny. Ay, ay, señor. Tiene que demandarlo. El problema es que es nuevo. Muy bueno. Y mira, tienen presentación. Diferentes presentaciones. Sí, con presentación elegante el producto. Vinieron sanos ustedes. Miren, ya tenemos la mitad del problema resuelto. Ah. Agarraron a uno de los dos cocodrilos. Sí. Ajá. Sí. Le echaron mano. ¿A Santiago? No, no, no. A los dos de la caña ahora nada más hizo los problemas. ¿Cuál? El pelotero que ofreció el lidero ahora no aparece. Ah. Y el tipo tiene amordazado el cocodrilo. Pero él, él, desayunó. Pero ¿para qué? ¿Para que el cocodrilo no hable? No. Pero hay que ver la foto. Fue 250 que ofrecieron por el cocodrilo. 250 mil ofreció un pelotero. Sí, pero ahora el pelotero se lo hizo de maldad. Dijo no, que no era ese. Era el otro. Era el hermano. Tú sacaste el que lo es. Sí, pero espérate. Agarraron el chiquito, fue. Sí. Porque hay que tener fe. Mira la foto del cocodrilo. Esa soga, no puede tener fe en esa soguita. Le amarraron la boca con esa soga y ellos creen que él se va a quedar tranquilo. El pelotero alega que agarró fue al medio. Al que no era. Al medio. El pelotero mandó a decir que no, que se lo era. Porque se habló de un cocodrilo americano y ese no llega ni a criollo. No, yo sería aquí. Lo que pasa para el pelotero, que el cocodrilo vale más suelto que agarrado. Sí. Suelto vale 250. Agarrado. Como el mayor, como el muchacho. Que allá arriba era un millón. Allá arriba valía un millón cuando bajó 40 mil. Se devaluó el millón cuando bajó. Si él sabe eso, se queda ahí arriba. Bueno, mayor, ni tú millón. Sí, pero ya tú no hablas de los míos. Tú has bajado. Tú bajaste. Señores, te vieron eso de Gabriela Spani. Tú que estás con el tema de la actuación y eso. Ella decía como que le daba pena como ver que esta ola de irse más a lo natural en el cine es como vagancia de los actores. Que en el tiempo de ella, que en el tiempo de ella se preparaban más, se arreglaban más y que ahora se han ido por lo natural. Pero que en eso de natural es como para ser un poquito más vago. Como para ser lo más fácil. Para no maquillarse. Esa es la de la usurpadora. Sí, sí, pero que la actuación de novela y la de cine no es igual. En la de novela sí hay que ser como más... Ni que se levanta. Más dramático. Acabado de levantar. Ni que acaba de levantar con la pestaña potisa puesta y con todo eso. La actuación de novela es diferente. Sí, pero es diferente a que sea actuación, a que tú te expongas de una manera normal, vida real, vida real en las redes, sin maquillaje, eso es otra cosa. No, pero en el cine, ella habla de las novelas del cine. Ella dice, por ejemplo, que en el cine la gente se está pasando natural, la gente. No, pero eso está bien. Porque es que esa novela, que esté por la mañana, esa gente... Nadie se besa por la mañana con esa naturalidad. Ni nadie llama a la esposa y dice, ¿Vusto Valverto? Sí, y estos nombres y estas pronunciaciones correctas. Ella está llorando. Está destrozando mi vida. Yo no soy lo... Pero por favor. Eso no es actuación. Tú no ves en la novela que no le daban ataque a la gente. No. Señores, normal. La actuación de hoy es más orgánica. Y medían el mueble para acá ese. ¿Eh? Medían el mueble para allá. En la novela mexicana nadie dice, ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, no amenazan. En la novela mexicana no te amenazan en la puerta. No. Vine a buscar lo que usted me debe. Ah, tú viniste a buscar lo que yo te... Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Espera, espérate ahí, no te vayas. No usa frases urbana. No. Va a quedar un... ¿Qué usted quiere? Estoy bajito. Quiero, volviste otra vez a Sara con el mismo tema. Tú eres el amor de mi vida, Carlos Alberto. Carlos Alberto, tú eres el amor de mi vida. La gente tiene dos nombres. Que no le van. ¿Qué no hay compuesto? Luis Pedro. Sí. Juan Fernando. Juan Fernando. Ninguno tiene el nombre. Y los apellidos no son cortos. Nunca son Pérez. No. Ni Santos. Sí. Son Villanreal. Bustamante, Villanreal. Baina larga. Montes de Oca. Ahí está mi doctor. Un beso para él. Parió la pomposa. ¿Qué? Sí. Ahí está. Ah, pero por eso era que estaba retirada. No, pero que tiene hijo. Oye, está hablando de la pomposa. ¿Qué? La pomposa. No se le veía en la calle a la pomposa. ¿Y qué era? ¿Embro varón? Creo que varón fue. Pero no, porque tú sabes que damos pinceladas nacionales e internacionales. Ah, pues yo soy nacionalista y yo lo voy a abandonar el patio. La de aquí, la chanta y la pomposa. No descuidamos nuestro público. Usted es tan tímido como un bochinche que pasó el domingo. ¿Y es que usted tiene miedo? De ahí, de ahí, de ahí. El de Cristian Casablanca y Foque. Se han dicho de todo. ¿Y quién? Cristian Casablanca. Parece que había una carrera el domingo y con la que no se pudo realizar. Y a los Foques subió varios videos del otro contrincante de Cristian Casablanca al Instagram. Como que estaba diciendo. Yo no vi los videos. Lo que pasa es lo siguiente. Fíjate lo que pasó con la carrera, la tan sonada carrera. Y es el hecho de que Cristian alegaba de que la pista estaba mojada. Y que por eso no quería competir. Y su contrincante dijo que la pista estaba mojada para los dos. Y el contrincante salió en su carro. Al salir de su carro, compitió solo y ganó. Ah, y Cristian no corrió. Él dijo, la pista está mojada para los dos. Pues yo voy a salir. Y salió. Todo el mundo sabe. Eso es peligroso. Me dicen que fue que Cristian también, el taxi de Cristian llegó tarde. Sí, porque ¿a qué hora comenzó la lluvia? Vamos a preguntar, ¿a qué hora comenzó la lluvia? ¿Cómo el taxi? Por una carrera de 5 millones de pesos. ¿Pero dónde con su carro? Porque el video que subió a los Foques de Vainita Iglesia era en la tarde donde no estaba lloviendo y estaban esperando a Cristian. ¿Y qué pasó? ¿Después de ahí llovió? Cristian llegó y comenzó la lluvia. Sí, y ya Cristian. O sea, Cristian trajo la lluvia. Cristian había dicho que había que suspenderse porque el clima no era favorable. Pero todo el mundo sabe que Foques es el maestro de dar la cuerda. ¿Y la corrió? Porque comenzó a subir la foto el otro video del muchacho ganando más una imagen de Cristian que no estaba muy sufriente. Ok. Y tú sabes que Cristian no responde con estimados. No. Cristian responde en mayúcula. En mayúcula. Y metió a la mamá de Foques en la conversación. Pero óyeme que por cierto, Cristian en sábado en Vale por Tres dio varios números para salir esta semana. Hemos jugado el 0-5 dos veces ya. No sé cómo va eso. Dijo el 13, dijo el 45. Y el 0-5. 0-5-50. 0-5, 45 y 13. ¿Y en qué? Se lo sabe. Ah, tú lo jugaste. Ariel, ¿cuánto tú le llevas jugado? ¿Cuánto tú has perdido ya? Yo le estoy llevando el track y para ver si de verdad... Para ver si es verdad... El balabán que hasta lo dice. Déjame ver si es verdad que... Pónmele. Pónmele. 500 pesos, pónmele. ¿Cuánto tú estás jugando? ¿Cuánto estás jugando, Ariel? 500 pesos. Esa tripleta te va a volver loco. El día que yo le voy a 500 pesos un número. Ariel, esa tripleta te va a volver loco. Sigue trabajando. Oye, esto... El día que yo le voy a 500 pesos un número. Miren, este es un datico suave. Atención, la flower y demás. Este es un datico suave. Suave. Ayer, a lo mejor que subió un post, repostó un post, volvió a poner un post, que subió Vaso. Vaso sube. A propósito de los Latin Grammy, él pone. Miren, Latin Grammy 2005. Nominado, Cristian Castro, el Caballero de la Salsa. Luis Miguel, y creo que el otro es David Bisbal. Ahora, pone él. Latin Grammy 2018. Nominado, Backboney. Brian Mayer. Anuel. Y uno hay que no sé cómo que llame ese que parece un... 69. Exactamente. Y pone Vaso abajo. ¿Qué nos pasó? Algo lógico. Y lo dejo ahí. Lógico. ¿Qué nos...? No trabajaron para seguir ahí en el 2018. No. Te voy a decir algo por donde va el post. Que no tiene que ver... No es que no trabajaron. Cristian Castro tiró su álbum. Él va a entender cómo... Bisbal tiró su álbum. La imagen del artista de antes. Por ahí es que él va. Y la imagen del artista de ahora. No, 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 no. Manolo tiene la razón con eso. Es por ahí que yo entiendo que él se va. Él va a... Para que uno vaya viendo el post. Lo tomaste la foto, la tiene. Como... Como... Una inferencia tan pequeña entre tiempos. Decían, bueno, estos eran los artistas de ese momento. Y miren la línea, la vencimiento y todo. Pero no con cuela te voy a decir por qué. No hay la letra, señores. No tiene que ver con la letra. Estamos hablando de que de los nominados de ese año, el post de arriba tiene género romántico y tropical. Pero habían urbano en ese entonces. También habían urbano. Estaba Dary Yankee, estaba Don Omar. Había un urbano como siempre. Bueno, pero... Dice todo lo que tú entiendes. Que él debió poner urbanos de aquel tiempo. Exacto. Y poner tu urbano de ahora. Exacto. También, es verdad. Eso me ha gustado. En ese tiempo, Dary Yankee y Don Omar tenían una categoría. Normal. Ahora los urbanos... Tú ves que, por ejemplo, Ozuna sale con ocho gramos. Fulano sale con quince gramos. Fulano sale con cinco gramos. Sí, pero fíjate una cosa también. Él no pone en el post a Ozuna. No. Que está nominado, que está acabando. Ni pone a Maluma, ni pone a J Balvin. Ni a Romeo. Él eligió. Sí. Este, 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 este y este. Para que se vea bien feo. Yo creo que él se la... Es como dice el agüero. Yo creo que él se le pudo a la imagen. A la imagen. Sí, pero también, ok, la imagen. Yo me fui por ese lado. Y la letra también. Pero y letra también. Pero entre las imágenes, él pudo haber puesto también a Romeo. Sí. Pero hubo un tipo. Que está nominado ahora. Hubo un tipo que lo... También en los... Pero está nominado. Y está nominado Ozuna. Y él no puso a Ozuna. No. No, pero a Tarricano al Jona está nominado. Lo marcó. A Tarricano al Jona está nominado. No, incluso es un meme público. O sea, no es una creación de él. Sí, pero a lo que vamos es al comentario de... ¿Qué nos pasó? Lo tuyo, un tipo en pista. ¿Eh? Él puso en una, ¿qué nos pasó? Y un tipo le puso abajo. Que ni en la otra, ni en esta versión tuta. Ay, ya, ya. Sí, ya, ya. Es el meme más famoso ahora. Se lo voy a enviar a ustedes. Con el verano pasó igual, ¿eh? Eso es normal. Con el verano pasó igual. Pasa, sí, pasa. Es que eso es muy selectivo. Porque incluso en los soberanos de aquí ahora mismo, si tú buscas lo lírico, si tú buscas el merengue, no es lo mismo que tú abajo entonces pongas los nominados urbanos. Claro. Porque se va a ver disfrazados. Es que no son igual categoría. Hay que ver los parámetros. Pero lo justo hubiese sido que ponga los... El género urbano en ese momento y ahora. Sí, pero voy a hacer una pregunta. ¡Guau, Dios! Una pregunta. El tema de hoy. Irreverente. Pero la voy a hacer. Dale, dale. Le gustaría a ustedes... Háblenme con honestidad, que ustedes privan en venir aquí con... No, no condicione. No, no condiciono. Para que no se me condicionen antes. Le gustaría a ustedes que sus hijos copiaran la imagen de Buck Bunny, de Brian Mayer, del otro que ustedes dicen que parece un payaso, el City... ¿Te gustaría, el hijo tuyo, que luciera así con ese look? Para eso primero, porque yo tengo dos hembras. Tendrían que querer ser varones. No, es un ejemplo. Que tu hija se vista como Caldiví. Caldiví. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. ¿No te gustaría? No, no me gustaría. Son los artistas de este tiempo. Bueno, pues es el problema de ellos. O sea, pero tú me estás preguntando a mí que yo quisiera... O sea, si a mí me gustaría que mis hijas se vistan así, te digo que no. ¿Por qué no me gustaría? ¿Te gustaría que tus hijos copiaran ese look de Buck Bunny? Buck Bunny es uno. Y de Brian Mayer. A él le luce a Buck Bunny. Ok. Si Buck Bunny es experto en ponerse todas las ropas que usted nunca se pondría. Ok. ¿Pero te gustaría que tu hijo copiara ese look? Claro que no. No. Porque una cosa es el artista en el personaje. A mis hijos yo les enseño eso. El artista es el personaje. Yo de joven aprendí que, por ejemplo, yo era metálico. Y yo veía a mis demás colegas. Se eviten el trafalario, con vaina. Entonces, al artista normal, que cata heavy metal, tú lo ves vestido normal en la calle. Entonces, el fanático se vuelve estúpido a veces tratando de imitar al artista. El artista está siendo un personaje. Es como que yo me evita de tubérculo gourmet en la calle. Es un personaje. Si lo de Buck Bunny es un personaje. Y eso es lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. Eso lo hace él por lucirle a una marca, promocionar lo que sea, pero esa no es la forma de él de vestir. Buck Bunny en su casa no se viste así. Ok. Entonces, por ejemplo, énfasis no viste así en la calle como el vino aquí. Peor. Ok. Y se puede. ¿Te gustaría que el hijo tuyo copiara ese swing, esa pinta? Lo que pasa es que se está detrapolando la pregunta. Por ejemplo, Buck Bunny tiene un flow de artista que no es aplicable a un niño. No, ni a un ser humano tampoco. ¿Usted puede adolescente? ¿Usted puede adolescente? No, ni a un ser humano. Para vestirse un hijo mío así, tiene que ser que ya yo no lo estoy manteniendo. ¿Cómo así, Nago? Te voy a explicar por qué. Porque quizás él no lo entiende, pero yo sí. Él no entiende lo que yo le voy a explicar del hecho, lo que explicaba Ariel, del personaje. Yo creo que para tú adoptar, yo crecí con la música del general y yo no me vestía como el general. Entonces, yo creo que también los hijos, mientras están bajo tu tutela, el hijo tuyo, tú tienes la rienda de él. Ahora, ya es independiente, trabaja, te mudaste, te fuiste, perfecto, vítete como tú quieras, pero mienta, es una responsabilidad del padre, porque muchas veces los hijos ni siquiera entienden lo que están haciendo y se suben a la ola de la moda. Una pregunta, otra pregunta irreverente, los artistas urbanos de ese género, ¿están vistiendo como artistas o como delincuentes? Como artista. Como artista. Es que las delincuencias no tienen ropa. Como artista. Bueno, yo pregunto. Como artista y para marcar tendencia. Y para marcar tendencia. La moda es. Marcar tendencia, sí. ¿Los delincuentes están vistiendo como artistas o como delincuentes? Copiando en personas. Según sus posibilidades le den. Según el delincuente. Según sus posibilidades. Dime dos delincuentes que visten bien, Nagoero. Dos delincuentes que visten bien. Dos delincuentazos de este país que tú entiendes que visten bien. No, porque este país no. Yo no me loco delincuentes bien vestidos aquí. Iber, que para ti tres delincuentes de este país que tú entiendes que visten bien. Ajá. Señores, pero Pablo Escobar no vestía la moda. No, no, no me vengas para allá. El Chapo no vestía la moda. Dime tres delincuentes de este país que para ti visten bien. Que son tres delincuentes que todo el mundo lo conoce. El Florian vestía bien. Es que yo de saco y corbata no sé mucho. No. Vamos a ese equipo.